Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Cato Media Sports, hoy miércoles 11 de diciembre, ya mitad de semana y ya estamos muy cerca de lo que será la final de vuelta entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Esto por la final de vuelta de la Liga Pro. Esto arrancará en el estadio Banco Guayaquil a partir de las 3 y media este sábado. Una final de infarto donde Liga ya sacó ventaja de 3 por 0. Eso y mucho más estaremos analizando aquí en Cato Media Sports porque también ya se conocen las sedes de los mundiales 2030 y 2034. No se puede olvidar, usted no se puede olvidar que nos puede seguir y puede estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo entero en nuestras redes sociales que están aquí abajo. Arroba Cato Media guión bajo UCCG. También estamos en el canal de YouTube, el canal de Cato Media. También por supuesto en la radio en el 97.3 FM y también en el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y antes de arrancar con todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy, déjenme presentar a cada uno de mis compañeros. Y usted primero, señor Andrés Mosquera, porque ahí usted con esa foto ya le tiene un tema. Ya le tiene un tema porque es un adivino. ¿Qué pasará este sábado? ¿Qué tal Liguito? Saludo a los compañeros y abrazo a la gente y abrazo a la producción que está, ¿verdad? Están con todas las luces puestas en cómo crear estas imágenes. No me ponga de esa humedad porque se ve ese turbante. Me parezco un loquito de la calle. ¿A usted mencionaba eso? Que analiza el fútbol. No, si Barcelona estuviera en la final hubiera goleado a Liga de Quito. No, eso no existe. Eso es parte de un show. Pero usted ahí se trae mujer. No, no, no. Saque eso porque la gente va a decir que uno está mal de la cabeza. Eso no va a pasar en la vida del fútbol. Esa es la canción que estaba esperando. Esa es mi canción. Escúchala. Invito a que la escuchen. Gracias. Pero a ver, a ver, ya metámonos de lleno en lo que se viene. Lo más importante y lo menos importante que es el fútbol, ¿no? El fútbol que trae tantas alegrías y penas. Hoy le trae penas a muchos, alegrías a otros. Pero iba con nombres. Vida con nombres. ¿Qué cosa? ¿Las alegrías y penas? Sí. Alegrías al fútbol ecuatoriano. Porque están en plena recta final ya. Usted decía final de infarto. Yo no creo que sea infarto. Infarto es por, obviamente, para poner el tema. Usted sabe que yo le dije que ya el tema está cerrado. Entonces, dígalo. Dígalo que está cerrado. Ya no es infarto. Para mí es un partido de mero trámite. Que, obviamente, hay que jugarlo porque así es la reglamentación. Pero Liga de Quito parte con un marcador bastante amplio. Y yo no recuerdo que le hayan dado vuelta al marcador en Liga de Quito en alguna final que se haya jugado. Más allá de que me hablan de la Copa Libertadores, sí. Pero no ganó. Entonces, Liga de Quito tiene siempre esa ventaja sobre los rivales. Que aquí lo dijimos. Que Liga de Quito, cuando empieza jugando las finales en su estadio, saca un amplio margen de ventaja. Y con respecto a los del resto de equipos, porque también hay que hablar. Es el mes del humo, de las mentiras, del cuento. Cómo se han desfilado nombres en los equipos del astillero. Por ahí se está hablando de Luka Klimovic para Barcelona. Yo digo, ¿no? Tienes 100 años de la institución más grande y gloriada del país. Y traes un delantero de un equipo que se fue a la Serie B. Ahí se las dejo nomás, Liga de Quito. ¿A usted le molesta que hablen de los otros equipos? No me molesta. No, 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 para nada. Esto es un programa deportivo. A mí me molesta, no me molesta, pero yo no opino mucho cuando empiezan con otros deportes. Yo tengo que decirlo, porque yo analizo fútbol. Con el respeto de los de otros deportes, no son de mi grado. Nada más, Liga de Quito. Gracias. ¿Y si Klimovic lo llevaran a la Liga? No, tampoco. ¿Tampoco le gusta? O sea que hoy por hoy en el fútbol ecuatoriano, cómo es tan rápido, cómo todo cambia, ¿no? Tienes que hacer dos, tres meses, cuatro meses, bueno, es un equipo de media tabla para abajo y ya te piden los grandes. Antes te costaba mucho llegar a Liga, llegar a Barcelona, llegar al mismo Emelecó, hoy por hoy está en penumbras, pero costaba. Ahora haces dos, tres meses buenos y ya te quieren los equipos grandes. Bueno, ya vamos a estar analizando esas noticias que se han dado el día de hoy, que se han ido desarrollando, por mi lado derecho, esa dupla. Primero, señor Jorge Aguirre, bienvenido. Diego, muy buenas noches, compañeros. Un saludo muy grande al público que nos ve a través de la pantalla. Bueno, ya lo venía diciendo Diego, vamos a estar hablando sobre la final Liga Independiente del Valle, la final de vuelta, un partido ya un poco... Vamos a estar analizando también el tema de la final, los posibles 11, los posibles nuevos 11 que a lo mejor plantearía Javier Gandolfi porque creo que por el lado de Pablo Vitamina Sánchez el 11 va a seguir el mismo de siempre, tanto en el partido de ida. De ahí también, bueno, se jugó hace unas horas el tema del partido intercontinental entre Botafogo y Pachuca. La verdad, muy bien ganado por Pachuca, 3 a 0 le metió a Botafogo. Botafogo creo que salió muy confiado, fue con suplentes en el 11 titular y la verdad creo que hubo varias destacadas actuaciones como la de Micolta que empezó siendo titular a pesar de que no era muy titular en el 4 del señor Guillermo Almaz jugó los 90 minutos junto con Cabral porque Barretos se terminó lesionando en los primeros minutos. Más tarde entró Angelito Mena que también por ahí tuvo buenas actuaciones pero ya estaremos analizando eso también. El rojo el chico. Sí, 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 son rojas. Garito, Garito es el que lo molesta mucho. Bueno, último pero no menos importante el señor Michael Suárez, bienvenido. Muchas gracias querido Dieguito, saludarlo a los compañeros Jorge, querido Andrés. Yo me voy un poco más por lo internacional porque hablar un poco de lo que es Liga Independiente ya hubo un tema ya liquidado. Lo dije el martes pasado que arranqué que Independiente iba a caer como cayó contra el Nacional que iba a perder su entidad de juego, peormente contra una Liga que era más contundente. También. Se nos pega a todos lo de ser un poco eruditos. Ah, ahora todos son videntes aquí. La ideología. Ahora de decirme que yo cambio mi discurso, ahora todos están con el mismo discurso. No, pero yo lo dije el martes que usted no vino. Yo lo dije hace, vaya, un mes atrás. Antes de acabarse la fecha. Bueno, quiero quedarme un poco con lo internacional, lo que hicieron los ecuatorianos en Champions League. Todos pudieron sacar buenos resultados. El equipo de Pacho un poco se está quedando. El equipo de Piro en Campiá que ya está un poco afianzado en lo que será en la siguiente ronda. Y el equipo de Joel que lo vino haciendo muy bien. Hizo los 90 minutos, destacó. Y este ecuatoriano que sigue dando de qué hablar en Europa. Gracias Michael, así estaremos analizando eso en los bloques de más adelante de Kato Media Sports. Pero arranquemos con esa final de vuelta que será este sábado. Y interesante y hay que conocer históricamente, solo han existido dos remontadas. Dos remontadas. La primera la tengo aquí. Fue en 1981 cuando técnico universitario se enfrentó con Barcelona. Y también fue en 1982 entre Barcelona y el Nacional. En el 81 se enfrentaba técnico universitario con Barcelona. En la ida fue 4-1. Mientras que en la revancha los toreros golearon 3-0. En el global 4-4. En ese torneo, cuando había empate en el global, se decidió un tercer partido. Ahí el conjunto torero ganó 3-0. En el segundo año, en 1982, Barcelona se impuso 4-2 ante el Nacional. Y en la revancha los militares golearon 3-0. ¿Se podrá revertir ese resultado, señor Andrés Mosquera? Por eso le decía que unos están contentos y otros están tristes. Es increíble. Hablar de fútbol internacional ahora. No, no. No. Eso sí me gustó. Pero a ver, yo no pienso en el tema de la... A ver, es fútbol, ¿no? Se juega 11 contra 11, ya sabemos. Pero hay el condicionante de que Liga de Quito, por lo visto, en los últimos partidos, y me quedo con la final y volvemos a repetir, no va a cambiar mi discurso. Liga es superior independiente del Valle. Línea por línea, Liga es superior. Liga de Quito tiene que ir a hacer un trabajo, Diego y compañeros, de tener un resultado de 3-0. O sea, me parece que sería atentar contra ese resultado, salir a buscar el partido. Obviamente tienes un marcador a favor, 3 goles es una diferencia muy grande cuando tienes un equipo sólido en sus líneas. Porque Liga de Quito es sólido en la parte de atrás, aunque el señor Mina no es de mi agrado futbolístico, pero me parece que a D se complementa. E independiente del Valle, con esas ganas de ir a buscar el partido, va a dejar espacio. O sea, es lo lógico que va a pasar en el fútbol. Y Liga de Quito adelante, ya sabemos a Johan Julio, sabemos lo de Arce, sabemos lo de Brian Ramírez. Estrada, si entra. Estrada, que puede también entrar. Aunque no creería que vaya a entrar en los primeros tiempos, al menos que el partido entre en alguna catástrofe, llámese que independiente en el primer tiempo haga uno o dos goles, que también en el fútbol, señores, puede pasar. En el fútbol todo puede pasar. Liga tuvo una buena tarde el día sábado, e independiente puede también tener su buena tarde este sábado en la final. Y Diego, ya para pasarle paso a los compañeros, Guerrero es el árbitro designado para esta final. Así es. Gracias. Voy con tu comentario, Jorge. Primero veamos quiénes son esa terna arbitral para el día sábado entre Independiente del Valle y Liga de Quito, porque tenemos todo el cuerpo de arbitraje. Ahí vemos, como árbitro central, Guillermo Guerrero, asistente número uno, Cristian Lescano, asistente número dos, Edwin Bravo, cuarto árbitro, Anthony Díaz. En el bar estarán Carlos Orbe, Carlos Bayas y Mónica Amboia. Jorgeito Aguirre. Bueno, lo de Guillermo Guerrero sí fue... No quisiera decir una gran noticia, porque ya estaba definido que Augusto Aragón iba a ser el árbitro, pero ahora lo cambiaron a Guillermo Guerrero. ¿Cuál habrá sido la situación? No la sabemos. Creo que entre estos dos árbitros han sido muy controversiales en el fútbol ecuatoriano en los últimos años, en las últimas temporadas. De ahí, bueno, rescatar también lo de Cristian Lescano. Creo que es un juez de línea que siempre está al tanto de lo que ocurre con el tema de los offside. Creo que es un juez que regula tanto para el que juega local como para el que juega de visitante, los rivales. Y ahí lo de Carlos Orbe, habrá que ver también lo del tema VAR, cómo se va a solucionar ese tema de la comunicación. Pero yo creo que, bueno, Guillermo Guerrero a lo mejor es un árbitro que te deja jugar bastante tiempo. No suele pitar como varias faltas básicas, si es que así se les puede llamar a los jugadores. Es un árbitro, como ya lo mencionaba, que siempre deja jugar. Y habrá que ver cómo va a pitar esta final de vuelta. Aunque no sé si va a ser mejor arbitraje que el de Augusto Aragón en la final anterior, cuando fue 2021, entre Independiente del Valle y Gemelec. Ningún árbitro de garantías en esta final. Ningún árbitro de garantías. O sea, el árbitro que pasó en la primera ida, si dejó jugar, le tornó el partido muy interesante, no era un árbitro muy tarjetero. Brian Loaiza. Ajá, el árbitro que es tarjetero como que invita que el jugador comience a exigir tarjeta, que comience a molestar al árbitro, no dejar jugar. Entonces, este árbitro permitió que sea un partido suelto, un partido recorrido. Y ojalá sea así con este nuevo eterna árbitra que se presentará este sábado. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Mid Sports con mucha más información, porque también ya dieron declaraciones los futbolistas, protagonistas de estas dos finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Ya volvemos. Y regresamos aquí en Cato Media Sports y hablamos y analizamos lo que podría ser esta final de vuelta entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Y la tarde de ayer dieron declaraciones, brindaron declaraciones los principales jugadores de ambos clubes. Ahí estuvo en el entrenamiento nuestro querido colega Mauricio Romero, que nos ayudó con el material haciéndonos llegar. Y Alex Arce ya dio declaraciones, así que escuchemos al delantero paraguayo. Y esa confianza lo transmití en la cancha, ¿no? De cualquier jugada que te queda y rematás y te sale bien y se va adentro. Sí, lo estamos trabajando. Esta semana creo que lo vamos a trabajar bastante bien sobre eso, con el profe, así que nada, estamos a disposición y seguramente el profe nos va a dar las características de cómo va y que fue alzado. Sí, como dije recién, la verdad que en lo personal, contento, me fue bastante bien este año. Nada, esperemos por lo largo. Bueno, escuchamos al delantero paraguayo, Alex Arce, delantero de Liga de Quito y goleador de esta Liga Pro 2024. Y ayer Andrés Mosquera nos daba una primicia, esta. Alex Arce irá a Barcelona para el 2025. Fuerte esa declaración. ¿Sabe qué? Estamos recién 11 de diciembre. Para el diálogo de los inocentes de Quito faltan 16 días. Pero ahí dice Andrés Mosquera. No, no, eso no. Imposible. Pero lo que sí es que Alex Arce tal vez no... Bueno, podríamos hacer una especie de trueque. Podríamos darnos dos, tres, cuatro jugadores que la planta de Barcelona son interesantes. Y podría irse... Con tres o cuatro jugadores de Barcelona vale Arce. Sí, yo me gustaría que esté ahí en varios jugadores. ¿Quiénes valerían Alex Arce? A ver, Jan El Corozo me sería un jugador útil para el plantel de Liga de Quito. No, no, pero eso no va a pasar. Y papas. No me haga hablar de esas cosas porque la gente después ve nuestro programa y va a decir ese tipo o está hablando cualquier disparate. Eso hablemoslo en privado. Y si se da. Es un disparate lo que dice. Lo que sí es una lástima si Alex Arce llega... Yo sé que se va a confirmar la salida de Alex Arce, pero la verdad que es una lástima para el fútbol ecuatoriano porque un delantero así creo que no lo había visto hace mucho tiempo. Bueno, si lo vemos de la parte del negocio, porque el fútbol es un negocio, una salida importante para las arcas del club. Recordemos que Liga de Quito el año pasado se embolsó alrededor de 18, no, 15 millones de dólares por la consecución de la Copa Sudamericana, entradas a los partidos que se jugó toda la fase sudamericana, el premio de la Conmebol, premio de la Liga Pro. Entonces, este año Liga de Quito también corre con un presupuesto también obviamente los equipos gastan, Diego. Entonces, si Alex Arce, lo veo como un negocio, ¿no? Te costó 2 millones de dólares y los vendes en 5, el equipo tiene una retribución de 3 millones que serviría mucho para la reconstrucción de este nuevo Liga de 2025 que está instalado en la Copa Libertadores de 2025. Y, ¿sabe qué? Hoy estamos 11. Yo le voy a decir esto rápido. Si al Liga de Quito le ensamblan 2, 3 piezas, uno sería un central de calidad que acompaña de... Se habla mucho de la... Mire, ayer estábamos hablando, Diego... Un ratito, déjame explicarle esto. Sí, 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 por supuesto. Ayer, si un Paola ya la citaba a un compañero o a una persona que da información en un medio de comunicación, ¿no? Yo no tengo nada en contra del por si acaso, pero a mí me parece que nosotros tenemos que ir a la información, no preguntar a otra persona. Entonces, yo me tomé la molestia. Obviamente, tengo mis contactos, pues no me sé mover en este mundo. Hay una posibilidad de que Gabriel Villamil, Liga de Quito, compre el pase. Un millón. Un millón también. Un millón 150 mil dólares es el valor del pase al Bolívar, el equipo boliviano. O la posibilidad de que, real, esto es real, Diego, de que Carlos Grueso sea parte del plantel en el 2025 para reforzar la Copa Libertadores. Entonces, ¿se está evaluando la Comisión Técnica de Fútbol de Liga de Quito si optan por comprar el pase de Villamil o por hacer el préstamo por una temporada y media de Carlos Grueso? Son distintas cualidades. No, porque una es más cortador y otra es más creador. Liga de Quito lo que quiere hacer es afianzar a ese medio campo con Maelson Julio, Carlos Grueso y poder liberar un poco a Piovi. Esa es la idea del técnico para el 2025. Lo que yo le acabo de decir es porque conversé con alguien importante que está dentro del equipo. No, yo le creo. Yo no lo digo de su fuente. Pero, al día de Quito, esto. Obviamente, la salida de Alex Arce, Diego, es una completa... Inminente. Ya, este... Pero dice que no lo convence todavía a lo que está pillando. Escúcheme, ya hay una posibilidad concreta de que puede llegar el valor para el día viernes. Yo le estaré comunicando, si así me lo hacen saber a mí, de 5 millones 750 mil dólares por el pase de Alex Arce. Con esto, Liga de Quito necesita reforzarse... Pero el valor era 6.5. No, pero es lo que Liga está pidiendo a un grupo inversor mexicano. Se habló del fútbol de Turquía, pero este fútbol... El fútbol de Turquía, mexicano y brasileño. Pero este grupo fuerte de Televisa, no sé si ustedes saben cuál es el grupo Televisa, que es dueño de la América, de distintos equipos, el equipo... Isaac Alvarado ha pedido 6 millones y medio, y este grupo inversor está ofreciendo 5 millones 750. Con esto, Salé de Arce se irá y Liga está buscando un delantero que acompaña a Michael Estrada, el mediocampista que está entre Villamil y el central de calidad. Con esto, Liga de Quito, yo lo puedo decir con análisis de fútbol, por el equipo ya se conoce, que es lo que tiene derecho para este año. Liga de Quito, con ese plantel que tiene, está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Verdad que lo está diciendo hoy? Sí, sí, Dios guarde. Hoy en los edits. Esto lo veremos en el mes de junio, si es que Dios lo permite. Comparto esos refuerzos que necesitaría Liga, y le sumo, le sumo un lateral izquierdo, no por Leónel Quiñones, digo, pero alguien que esté en la banca por Leónel Quiñones, porque creo que no hay ese recambio. Ramírez no puede volver. Por la banda derecha ya está. Está Choclo Quinteros y Daniel de la Cruz, creo que más que hecho. No hay que buscarle más. De ahí adelante, por las bandas, Brian Ramírez, sin duda alguna, Lizandro del Sugaray, creo que no ha dado la talla, creo que hay que buscarle también por ese lado. Bueno, Brian Ramírez, por la banda izquierda, Johan Julio. Y otra cosa, lo de Radamel Faca-Barcía ha cogido fuerza. ¿Y qué pasó con el polaco? Se cayó lo del polaco. Se cayó, lo que pasa es que hay un tema con el... A mí me han dicho que ya estaba. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? El agente de él es medio complicado en el tema de las negociaciones y el doctor Álvarez parece que no accedieron y no pusieron el monto de Galí. Para mí el que pierde es el jugador, porque irse a Guaraní o preferir venir a Liga de Quito, me parece que con el respeto que se merece el equipo paraguayo entre Guaraní y Liga de Quito, hay una referencia de aquí a la luna. Jorge Aguirre, ahora ya entrando nuevamente en lo que es la final. Independiente del Valle, equipo completo, solo Junior Sornosa y hay que ver si es que llega. Tal vez no llegue. No creo que llegue. Entonces, ¿qué tendría que configurar el técnico Gandolfi para este partido de vuelta si es que quiere darle realmente la vuelta? Primero que nada, yo sentaría en la banca a Breda García y lo pondría en su lugar a Kendrick Páez. Creo que Gandolfi, si es que va a querer salir a buscar desde los primeros minutos el primer gol, yo creo que se va a necesitar sí o sí un jugador de enganche, porque ya vimos la falta que le ha hecho Junior Sornosa a este equipo de los rayados. Creo que igual el reemplazante de Junior Sornosa sería Kendrick Páez. No entró bien en la variante por Jortis en la final de ida, pero creo que ya cuando vuelve a su casa, a su cancha, creo que es un poco más afianzado. Y de ahí, por el tema del lateral izquierdo, yo me arriesgaría a quitarlo a Breda Caicedo y poner a Aymar Medina como lateral y subirlo a uno de los hermanos Ibarra, ya sea Renato o Romario, quien esté mejor para el partido, porque Aymar Medina, es verdad, es un poco más ofensivo, es un poco más de carrilero por izquierda, que suele estar un poco más en la zona ofensiva, llegar hasta Raya, pero en la defensa sí le va a costar en el retroceso. Pero ya, independiente del Valle, si es que quiere ir a buscar, como decía, ese gol en los primeros minutos, va a tener que arriesgar mucho. Y de ahí, por el tema del lateral derecho, creo que Landazuri tampoco dejaría que empiece como titular, sino Matías Fernández, porque tiene más o menos las mismas cualidades de Jermain Medina, que también es un poco ofensivo, pero que también en lo defensivo le cuesta. Y de ahí, en el tema de la defensa central, creo que yo iría con Carabajal y con Richard Schunke, a pesar de que los dos no estén muy bien, pero creo que es lo que queda. Michael, regreso con tu comentario. Primero escuchemos a Michael Hoyos, que también brindó declaraciones por parte de Independiente del Valle previo a esta final de vuelta ante Liga de Quito. Escuchemos. No, que esta semana, como dije antes, que renovemos nuestras expectativas, que creamos que se pueda dar. Esto es fútbol, y así como ellos nos hicieron tres goles en la ida, nosotros también lo podemos hacer ahora en este partido. Así que nada, que creamos. Creemos que es la clave en este tiempo, en este partido, en esta semana, que nosotros podamos movernos todos juntos, con un mismo sentir, un mismo pensar, y yo creo que así las cosas se cuentan. Bueno, un tema actitudinal creo que fue clave. Obviamente creo que le hicimos un buen parejo, un primer tiempo parejo, donde ellos se encontraban con el gol, al final nos golpeó, el segundo tiempo también su gol nos golpeó. Entonces, yo creo que el tema actitudinal, más allá de la situación que tenemos enfrente, uno tiene que moverse, no en función de la situación, sino en función de lo que nosotros podemos hacer. Creamos en eso, creamos en el trabajo que estamos haciendo esta semana, y yo creo que se puede dar la situación. Bueno, ahí escuchamos a Michael Hoyos, jugador y delantero de Independiente del Valle, señor Michael Suárez. Yo creo que Independiente más invita un poco a la fe, a no perder un poco la fe de poder remontar. La fe a la iglesia, señor. Es que ya ese partido ya está setenciado, porque vamos a... O sea, no creo que tampoco vaya a ilusionar a su hinchada, porque tampoco es que tenga una hinchada tan grande, pero ilusionar a los familiares más que todo, a sacar un resultado. Si Independiente no mete más que sea un gol en el primer tiempo, ese partido ya está caído o liquidado, se podría decir. ¿Y qué cambiaría yo? Yo mantendría otra vez al arquero, porque si sale con el arquero Ramírez, le llueven los goles y sabe que es experto en regalar goles. Entonces... No, y Guido... Guido... El portero de... ¿Amano? Guido Villar. Sí, Guido Villar, por más que le hayan metido tres goles, para mí fue figura de Independiente del Valle. Son las figuras. A lo mejor dos manos a mano. Y quería contar lo que dice Jorge, de que salir con Kendri Páez, pero Kendri Páez viene ya meses sin poder venir en alza. Y no sé qué tan motivador puede ser una final para que recién, en la última jornada, venga a demostrar lo que es Kendri Páez. Entonces... Ajá. Y lo que yo no sé, compañeros, Diego, el Jun no está bien. O sea, él no está... No, no, no. Por eso te digo. Pero sí, o sea, igualmente él solo acompaña. La verdad que... Él solo acompaña. Arriesgar a un jugador en una lesión reciente que está... Si es que no está al 100%... Y que vuelva a lesionar. Y es peor para el mismo jugador. ¿Por qué? Y aparte, hablando de Junior, parece que se cambia de camiseta. Hay una propuesta muy seria de Barcelona por Junior. Y Barcelona que anda en busca de un 10. Entonces, yo, bueno... Y lo de Junior en Barcelona ya ha sonado varias ocasiones, incluso antes de regresar de Brasil. Pero sería un gran aporte. Pero no, ya habíamos pasado un mes de un segmento de Barcelona. Es imposible que falte un segmento de Barcelona. El técnico Gandolfi conoce a sus jugadores porque son los que conviven a diario con sus jugadores. Entonces, él cree... Como he dicho antes, ningún técnico en el mundo atenta contra sus propios intereses. Es imposible. Nadie hace eso. Entonces, él ve algo en Beder Caicedo, lo cual nunca... La verdad que jugó muy poco en este año y lo pone titular. Igual lo de Brian García. Imagínense en el nivel que tiene que estar Kendri Páez, que un jugador como Brian García, que es un prospecto. Todos estos jugadores son prospectos. Le gana la victoria. O sea, Kendri... Ya ese tema de Kendri para mí ya... Pero es que imaginemos que Kendri no vaya. Ahí el armador sería Ortiz, que no es su función. Entonces, sí le costaría en ese juego de paz. Y lo de Romario Barra que no ha jugado. Es increíble que lo pone en vez de Renato que el que venía jugando. Si no está Kendri, si no está Junior, no hay más armador en Independiente del Valle. O sea, ellos hacen la cuenta por el Brian García. García, que tampoco tiene ese oficio o cualidad. O sea, no tiene esa pausa. O con dos delanteros. ¿Sabes quién podría engranar ahí como un media punta, no como un enganche? Michael Loyos. También, en caso de que con dos delanteros arriba. Y no sé por qué no lo prueba Michael Loyos con Jason Medina. Bueno, ya sabremos... Aunque contra el Nacional. Creo que... Sí. Obviamente el trinco and Dolphy tiene la idea ya en la cabeza más o menos que pueda cambiarlo. Quedémonos, quedémonos ahí de momento con esto de la final de vuelta y vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Katomid Sports. Y volvemos aquí en Katomidia Sports y agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros que trabajamos para traerles la mejor información deportiva como las primicias que lanza el señor Mosquera aquí al exercer los humos o las primicias. Esto es por y para la gente. Los humos o las primicias. No, 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 no. No, yo no he dicho eso. A ver, gente... Pero es que dicen lo del astillero es humo y lo de Quito es primicia. Sí, no, no, no. Es que, a ver, a ver, la gente tiene que... No, lo que sí es que usted le ha pegado en todo este año y le ha pegado. Nadie dice que no le... No es pegar, lleguito, es tener los contactos. No, no, por supuesto. Es como aquí cuando traemos el... Analizar el fútbol. De Domínguez, ¿qué sabe? ¿De cuál Domínguez? De Domínguez, la arquera. Alexander, ¿qué quiere saber? Ah, se alianza o se queda, se va. No, tiene contrato hasta el 2026. Si es Liga o Aliasa creo que es mejor quedarse en Liga. No, no, tiene contrato con Liga. A ver, el presidente Álvarez dio unas declaraciones. Todos los jugadores tienen contrato excepto Gabriel Villamil que era un contrato que se la cae el 31 de diciembre con opción a compra que es lo que acabo de decir. Por eso es que Alex Arce lo quieren vender porque todavía tiene contrato. Correcto. Le pertenece a Liga y Quito. Pasemos a uno de los equipos que le gusta al señor Andrés Mosquera, al Bananerito, a Machala, a la provincia de Machala porque su figura... El Banado. No, no el Banano. Robert Burbano, ex jugador también de MLEC, ya tiene nuevo equipo. Ha salido de Lorenzo, se confirmó el día de ayer y es su primera experiencia internacional. Robert Burbano que llega al Abaí de Brasil, la segunda división de Brasil, el señor Jorge Aguirre. Sí, cuando una baja muy dura para Lorenzo. Y esa es la única baja porque se va. Richard Cardero. ¿Sabes? Me da la atención que el señor presidente de Palacios esté dejando de tener a estos jugadores porque es imparte. Recordemos que va a jugar Sudamericano. Y es parte del grupo que se esforzó para llegar a Sudamericano. Va a jugar repechaje contra otro equipo ecuatoriano. Va a jugar repechaje de Sudamericano. Pero es su primera clasificación en el control internacional. Posiblemente se enfrentará a Ecuador, es Ecuador 8, Ecuador 7. Así es. Claro, bueno, se hace un sorteo en realidad. Podría tocarle Aucas, puede tocarle... El juez 19. Católica. El juez 19 de Sudamericano y Libertadores. Pero mejor hito, siga con sus partes. igual ya han dejado de ir a tres jugadores regulares que han tenido un buen nivel en el cuadro de Lorenzo. José Miguel Andrade. Recordemos que estuvo en el Olmedo. Intentó afianciarse en el cuadro del técnico de Lorenzo. De ahí también lo de Richard Carderón que no venía siendo titular. Pero creo que sería un gran fichaje para uno de los equipos grandes del fútbol ecuatoriano. Y lo de Robert, la verdad, su primera experiencia internacional en la segunda de Brasil como estamos viendo en pantalla. Creo que después de su salida en Embelec se decía mucho que iba a salir internacional a Perú, a Chile, pero no se terminó concluyendo y creo que se terminó al Delfín, si mal no recuerdo. Un poco fiestero es el jugador. Robert Burano, sí, la verdad, un gran jugador. Esperemos que le vaya bien. Ahorita creo que se sumó el ecuatoriano en la segunda de Brasil, creo que es la Culebra Castillo que también está por allá, en el Victoria, creo que está. Y esperemos a ver cómo le va a Lorenzo, cuáles serán los fichajes que está planteando la dirigencia machaleña para la fase previa de la Sudamericana. Michael, siempre pasa esto de que los equipos que destacan una temporada comienzan a desarmarse a la siguiente temporada y jugadores esenciales. Y no es el único, también por ahí va cogido la mano la Católica, que se acaba de salir también Vallecilla, el mismo técnico que salió sorprendido, Joshua Quiñones que le toca bien el retorno. Entonces, estos clubes que compiten en Sudamericana y tienen una estructura armada y ya vienen estas contrataciones en estos meses que son de quitarle lo mejor que tienen y es donde sufren estos clubes de volver a formarse, de volver a armar estos equipos para competir todos. Cuando le pasó a Aucas, Aucas campeón, le limpiaron a todos los jugadores. Del fin. Aucas seguimos del fin. Medio del fin. Barcelona 2020 era del fin 2019. Acepten que eso les pasa a los equipos de media tabla para abajo, casi como que... O sea, pero es que eso es parte del negocio del fútbol. Los equipos pequeños también con estos jugadores que salen a la venta también ganan sus rey económicos. Necesitan eso. Otro equipo que pierde otra pieza y bueno, otra pieza pierde es el club Sport MLEC porque se le suma otra baja al cuadro millonario y ahora se trata nada menos que Michael Solís que había llegado esta temporada 2024 procedente del Nacional. Esta baja se suma a la de Cristian Herbes. Gustavo Cortés. Gustavo Cortés. Jackson Rodríguez. Jackson Rodríguez. Ricaurte. Ricaurte también. Herbes. El técnico. ¿Qué va a pasar con MLE, Andrés? A ver, yo tengo una información que quiero darla porque esto me parece algo gravísimo. gravísimo, 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 gravísimo. Hay una persona que está dentro del directorio que me dice la salida del técnico Álvarez es por casi 600 mil dólares. Sí, esa es la cruz de la rescisión. Y la dirigencia actual ha dado una facilidad enorme para que el técnico pueda salir. 600 mil dólares. Pero eso yo lo lanzé ayer. Yo le dije. Sí, correcto, Diego. Vamos a la facilidad de la dirigencia de ni siquiera entrar a negociar ni que no, es que espérate algún tipo de contrato, ¿sabe qué? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? No. Eso no la da de manos prácticamente. Entonces, lo que a mí me da a entender la persona que me lanza este dato es que la dirigencia estaría haciendo arreglos por debajo de la mesa con esta cantidad de dinero que se le tiene que pagar al técnico porque estuvo contratado hasta el 2026 y es un despido intempestivo. Y le deben los meses de pago también. Y esa es una. La otra es que todos se preocupan y hablan de los jugadores pero la gente que trabaja en el club no cobra casi hace siete meses, señores. Una cosa de locos. Impresionante. ¿Cómo viven? No entiendo. Y recordemos que a Melec le prestaron un millón de dólares. Hoy escuché que hubo una especie como de saqueo en Samaria. No sé si ustedes saben esa información. Eso no me ha llegado. Yo les invito a Melec, señores. Vivirá de pasantes por eso. No me sorprendería si con la plata que recibieron por préstamo de un millón de dólares esos seiscientos mil dólares lo habrán pagado por la cláusula. Pago de un sponsor adelantado por estar... Habrán usado los seiscientos mil dólares para pagar la cláusula de Leónel Álvarez. Pero ¿qué sponsor va a querer el otro año meterse con el club de Leónel Álvarez? No sé. Alguna... No sé... No sé... Sabe que no sé ni siquiera quién es el esposo que pone... La verdad que... No sé cómo van a hacer el marketing, pero esto que le acabo de decir de los seiscientos mil dólares que el presidente Avilés no diga nada. O sea, como que está bien, arreglamos seiscientos, listo, cobre y vaya. Corre es cargo de negociar, en cambio. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué sponsor ahora quiere meter y qué otros van a querer el otro año en la pregunta? Yo como empresario, Diego, no pongo ni una botella de agua. Plata perdida. Es la verdad. O sea, señores, lo de Melec es grave y no creo que le están dando la importancia que se merece. O sea, sí, todos criticamos, todos hablamos de Melec, pero nadie hace algo por el equipo. Yo no sé si es que los mismos socios de Melec puedan autoconvocarse y yo sé que la palabra se va a sonar fea, pero la verdad que ir a incendiar la asamblea porque aquí debe... No, en serio, en serio, debe haber elecciones y que venga alguien, primero, serio, no, primero con dinero y segundo, serio, para saber qué es lo que va a hacer con el Melec 2025 porque si no, la verdad que eso es lamentable que Melec desaparezca. Yo recuerdo ahora que menciono eso y obviamente aquí nadie está a favor de la violencia, pero tanto recuerdo que la hinchada y los socios de Barcelona cuando estuvo la dirigencia de Maruri, por allá 2010, 2011, 2008 también, 2010 también estuvo, 2011 llegaron los Novoa, 2006, 2007, y ahora sí que 2008 armaron ese medio equipo. La cosa es que la presidencia o las oficinas de Barcelona estaban en Gordesa, ¿se acuerdan? Ah, claro, Casa Amarilla. Ahora es el IES. Casa Amarilla, ¿se acuerdan? Casa Amarilla. Casi incendia en ese lugar. Fueron a... O sea, el hinchado de Melec se ha ido a Samanes a hacer su... Luego de eso se da la salida de Maruri. Pero van cuatro pelagatos con un bonés. Y en el estadio no la dejaron de entrar. La hinchada de Melec no la he visto en... Pero es que yo no incito a que vayan con una bomba molotov, pero hablo de que vayan a quemar todo en el sentido de que vayan a reclamar por sus derechos porque yo estoy siendo socio de Melec. No lo soy obviamente socio de Melec. Por aquella gente que es socio, yo no soy socio. Pero que vayan a reclamar porque si eres socio y pagas una alícuota mensual por algo es que el equipo funcione. Pero es una burla para el hinchado igualmente. Muy aparte de ser socio o no ser socio. La verdad que no le está dando la importancia. Melec va directo a un pozo donde el Deportivo Quito vaya a ver cuánto le ha costado regresar. Y aún ni sale tampoco el Deportivo Quito. Y Melec es de los grandes de nuestro país. Me daría a mí una pena enorme. Primero por la hinchada fiel que tiene y segundo por esa gran institución que es el Club Sport Emelc tan gloriada y que hoy por hoy está como un trapeador de esta liga pro. Michael, tú revisabas cuántos refuerzos se sumaron en este 2024 a Melec. Sí, hablábamos de casi seis refuerzos, siete refuerzos. Los mismos que ya están saliendo. ¿Y los cuales casi todos ya están fuera? Ajá, casi de los seis, siete que llegaron se han salido como cinco o cuatro. Y lo de Castelli y Juan Pablo Ríos Gómez todavía está en tela de duda. ¿Qué pasa? Hay gente de la Plata de Buenos Aires que tienen que pagarle y de ahí esperar para negociar. ¿De dónde va a sacar ese millón? No sé, la verdad. ¿Y lo de Ortiz Diego, que también Ortiz? Y por ahí se habla que Barcelona busca dos arqueros ecuatorianos. No, Ortiz no va a ir a Barcelona. Ah, eso sí. ¿Y León? ¿Por qué no? Lo que sí es que lo de Víctor Mendoza ya está casi confirmado que saldrá de Barcelona. Se va a poner el ponchito por ahí, dicen. Otro equipo que ya suma bajas que sigue sumando bajas es Universidad Católica ya no tiene a Jorge Célico también se le fue el argentino Nieto Luciano Nieto y hoy se confirmó también lo de Gustavo Vallesilla Michael Suárez. La Católica yo escuchaba declaraciones de Jorge Célico que él se sentía como que un poco apenado por su salida y él acotaba de que ¿por qué sacar a un técnico que hizo una estructura armó un equipo que lo llevó a Sudamericanas y por qué no dejarlo y que solo traiga ciertas piezas que le faltaban a este equipo para que termine de ser un poco lo que tanto se le pedía a la Católica. ¿Qué es lo que lo dirigente exige a la Católica? Yo no lo voy a entender. ¿Qué es lo que le exigen? ¿Qué? ¿Que sea campeón de la Sudamericana? ¿Que sea campeón de la Liga Pro? No, Copa Cuar yo digo. Yo creo que ya le están exigiendo al menos de la administración le exigen ya creo que pelear un título o ganar el título porque pelearlo siempre lo pelean. Yo no entiendo qué otras piezas si el equipo que tiene Católica era un equipazo. Por supuesto y Jorge Célico lo dijo en la segunda etapa estos refuerzos llegan para hacer otra cosa ya no solo para pelear sino para ser campeón. O sea quedó cuarto en la tabla general por debajo pero todos los años es eso. Pero es que Diego el plantel de la Universidad Católica le da para eso porque Católica no invierte más que Liga no invierte más que en Barcelona no invierte más que Independiente del Valle entonces por encima de la Católica a mí me parece que la Católica tiene que estar tranquilo por lo que están haciendo es el cuarto mejor equipo del país a año consecutivo recordemos que el año pasado me parece que también quedó tercero o sea temporada no sería el quinto o sea yo me acuerdo que la Católica en los últimos no sé cinco o seis años ha venido siempre tercero o cuarto tercero o cuarto y vamos al tema de las plantillas o sea la dirigencia también tiene que ponerse un poquito la mano en el corazón y sobre la tierra Liga tiene mejor plantel que nosotros Barcelona tiene mejor plantel Independiente tiene mejor plantel pero porque no una copia pero lo que sé es que con ese torneo irregular en esta temporada de 2024 Universidad Católica tuvo la oportunidad como la tuvo Barcelona y entonces para mí lo de Celico es un gran trabajo me acuerdo que Stamuchurruna estaba peleando en la parte alta y a veces ese punch final no les da a los equipos que los equipos que tienen jerarquía mayor la dan bueno quedémonos ahí de momento con el fútbol nacional vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Midasport ya en el último bloque volvemos y regresamos ya aquí en el último bloque de Cato Midasport la verdad que sí que hemos disfrutado analizando lo que es el mundo de los deportes también dejamos a un lado de momento el fútbol nacional y pasemos al fútbol internacional porque la Champions League ya se ha jugado la sexta fecha de la orejona ya se jugó desde el día de ayer y el día de hoy no Garito tranquilo tranquilo con esos audios revisemos los resultados que se dieron se han dado en esta jornada de Champions League el Girona cayó ante el Liverpool 1 por 0 y ya el primer equipo clasificado octavos de final el Liverpool Shak Tardones cayó 5 a 1 ante el Bayern Múnich el Brujas de Joel Ordóñez que estuvo los 90 minutos ganó 2 a 1 ante el Sporting de Lisboa el PSG de William Pacho 3 por 0 derrotó al Salzburgo el Leverkusen el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y Piero Incapié 1 por 0 que también estuvo los 90 minutos ante el Inter de Milán el Leisip cayó 3 a 2 ante el Aston Villa en equipo del Diego Martínez y el Real Madrid que nuevamente ha conseguido una victoria en esta Champions League 3 a 2 ante el Atalanta hoy también jugó el Lille que derrotó 3 a 2 ante el Sturgras y el Atlético Madrid que derrotó 3 a 1 al Bloan Batislava Jorge Aguirre si bueno ya quedan dos jornadas recordemos que son 8 partidos en los que los equipos tienen la oportunidad de tanto clasificar a ronda directa para los octavos de final o jugar play-offs entre la posición número 1 hasta la número 24 a partir de la posición número 25 hasta la 36 ya los equipos quedan totalmente eliminados pudimos ver también que Leipzig ya en sus 6 partidos consiguió 0 derrotas la verdad y me sorprende porque es un equipo muy competitivo a nivel europeo y ahorita con el tema de los ecuatorianos bueno Piero Incapié Leverkusen que consiguió una victoria de infarto ante el Inter de Milán a los últimos minutos les hizo el gol en Mukiel ahí lo de William Pacho fundamental en el esquema de Luis Enrique consolidando una gran victoria ante el Salzburgo y ahí el tema de Joel Ordóñez el Brujas que le ganó 2-1 al Sporting de Lisboa recordemos que el ex técnico Rubén Amorim ya está en el cuadro del United y sí fue una baja fundamental y Joel Ordóñez que lo supo contener muy bien al gran delantero Víctor Guioceres que creo que está siendo el mejor delantero en este año en Europa y bueno más adelante habrá que ver los dos últimos partidos para nuestros ecuatorianos el Esparta de Angelo Preciado por ahí se encuentra de momento descalificado de la competición esperemos que pueda clasificar por lo menos a los 16avos en el tema de los playoffs para que los ecuatorianos puedan seguir mostrando su nivel de edito Michael el tema del Real Madrid está solo a dos puntos del PSG que se está quedando fuera de los playoffs de las preliminares de la Champions League ¿qué pasa en el conjunto blanco y también el PSG que de William Pacho se está quedando de momento fuera de esa? es muy duro lo que vive un poco el PSG de William Pacho este club como un poco se lo cataloga que afuera no es grande en competiciones europeas porque siempre queda eliminado o siempre nunca termina de convencer porque en su campeonato local si es el PSG el club más grande de Francia pero cuando le toca lo que son partidos de Champions no da la talla entonces por esa parte hoy por hoy se ven resultados en la tabla general que se encuentran en el puesto casi 25 26 que está peleando un poco lo que es la eliminación directa ya depende de no creo que solo dependa de París sino de los otros partidos que se den para clasificar y el caso de Real Madrid se vuelve a encontrar con lo que es una victoria nueva ya que no venía haciendo buenos partidos en Champions la salida que sale lesionado en Mbappé lo bueno que se volvió a encontrar con gol y el retorno a Vinicius que es importante para el club merengue Andrés Mosquera el fútbol del club Barcelona también que está en esta Champions ya está muy cerca también de clasificarse en los octavos de final con al mando de Hansi Flick el equipo el Barça ha mejorado muchísimo pero yo tengo que hacer una vez en el Madrid no están pasando por su mejor momento yo si decía tantas estrellas en un equipo es muy complicado los Galácticos 2.0 recordemos cuando llegó a ver no tiene mala memoria me parece cuando llegó Cristiano Ronaldo en el 2009 al Real Madrid también pasó por una transición ustedes recuerdan que el Madrid era siempre superado por el Barça de Messi es el Barça que lo sufrió durante 2009 10, 11, 12, 13 hasta el 14 que levanta la primera orejona en la final contra el Atlético de Madrid recuerden que va a prender 1-0 y el gol del Señor Ramos a minutos 93 de ahí de 2014 hacia adelante fue otro Madrid y Cristiano Ronaldo le costó al comienzo le costó muchísimo y obviamente una cosa es jugar la liga francesa que no me parece que no en punto en comparación con la española le queda muy bajo la española es un fútbol mucho más competitivo y Mbappé está sufriendo ese cambio de pasar a la liga francesa a la liga española para mí Mbappé es un jugadorazo y el Madrid también tendrá que encontrar ese nuevo camino porque el equipo más grande del mundo es el Real Madrid sus champions son las que hablan y lo del Paris Saint-Germain que la verdad que lo veo muy complicado que pueda pasar que pueda pasar está en puesto 23 me parece que está el PSG se movió se movió la tabla por el PSG está por debajo del Dinamo Zagreb entonces es que ya no depende del PSG y cuando el fútbol ya no depende de ti sino de otros resultados es muy complicado y lo del Bayern Leverkusen que obviamente al mando de Xavi Alonso está ahí buscando peleándola y lo de Brujas que con Joel Ordóñez admirable también porque no es un equipo grande de Europa si de Bélgica pero sirve para que el más o sea el jugador se siga viendo en otros clubes sí para que pueda ir a un equipo mucho más ya me se renombre por supuesto pasemos al fútbol mundial porque ya se confirmaron hoy la FIFA y ya ni infantil no confirmaron las sedes de lo que será en el mundial 2030 y 2034 así que conozcamos cuáles serán esas sedes en el 2030 el mundial se jugarán los partidos inaugurales en Uruguay Argentina y Paraguay el resto del campeonato mundial se disputarán en España Portugal y Marruecos que la verdad que hacían fiesta por ahí veía los marroquís que va la Copa Mundial por primera vez para territorio marroquí 2034 será en Arabia Saudita que los clubes árabes allá han comenzado a sumar figuras en el fútbol de Arabia Saudita bueno recordemos que el mundial regresa a España después de 40 años el último fue España 82 estamos hablando que sí hace más de 40 años sí 41 años compañero es curioso pero aumentarían los cupos para la eliminatoria sudamericana en caso de tener tres anfitriones esa es una interrogante y que todavía no ha sido aclarada no dijeron que no 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 o sea se mantienen los mismos siete cupos porque no es que porque a lo que me refiero porque son partidos inaugurales a ver yo pude yo pude escuchar esto del cariño lo explicó un periodista que citó muy puntual son partidos inaugurales que lo hacen es porque se cumplen 100 años de haberse jugado a la primera copa del mundo que fue en Uruguay entonces lo que están haciendo es dando una especie de vaya de de un homenaje y Argentina igual porque está cerca de ahí y Paraguay como es la cela conmebol y ustedes saben todos los entramados entre la conmebol y la FIFA lo han metido en el paquete para que sean un partido inaugural de ahí los cupos para Sudamérica se mantienen en siete no si no vaya tiene que ir toda la toda la toda la toda la conmebol es que si estos países anfitriones así sean partido inaugural ya tengan su cupo porque tú sabes que el anfitrión siempre tiene su cupo España Marruecos Portugal tienen el cupo ya es como en el mundial de 2016 ellos no porque les repito el partido inaugural simplemente es una especie de homenaje que la conmebol junto con la FIFA le hacen a Uruguay bueno saber eso pero ilusionaron ya lo explicaron perfectamente pero tres tres elecciones pero es un partido Diego un partido Uruguay no me refiero a Marruecos España y Portugal tres cupos es como el mundial de 2016 Estados Unidos Canadá y México entonces se van a reducir los cupos me imagino en Europa con esto bueno debería no debería entrar porque ya ellos van directamente y lo de Arabia Saudita que bueno obviamente junto con Qatar que son estos países que realmente son los que financian a la FIFA tienen el cupo ya yo le digo Arabia Saudita viene buscando eso por eso es que han invertido tanto en traer a Cristiano Ronaldo en llevar a Neymar hacer su fútbol más llamativo correcto hacer el fútbol más llamativo los estadios que han hecho los estadios mejores que los de Qatar mejores que los de Qatar ojo pero son estadios que si se juegan pues la faltan la liga ara faltan todavía diez años para que se dé ese mundial y ahí también el centenario esos son los del mundial 2003 defensores del Chaco y el monumental de River que se van a jugar estos tres estos partidos y los de Sudamérica que también se han reinaugurado salen los estadios que posiblemente esperemos poder estar cuáles cuáles serán esos partidos de inauguración bueno entendería de que si a ver lo que la FIFA más o menos induce que Argentina Uruguay Paraguay van a estar en el mundial depende de los grupos también entonces lo que se está hablando es que el partido inaugural sea el que juegue Uruguay junto con el que le toque Argentina el primer partido de la fase de grupos lo juegue en Argentina y Paraguay el primer partido de la fase de grupos lo juegue en Paraguay ahora ahora quiénes serán los rivales eso ya lo sabremos por eso por eso te imaginas no sé me invento Argentina contra Alemania en ese lindo ya tienen sus rivalidades eso lo sabremos aquí a ocho años más pero este periodista explicó como yo le estoy diciendo ellos tienen el partido inaugural independientemente de que los siete grupos para su América están bueno y lo de Arabia Saudita lo vuelvo y lo remarco Michael porque ha invertido realmente ha invertido y ahí está ahí está el premio como lo tuvo Qatar en su momento que fue en 2022 ahora lo tiene Arabia Saudita ese premio del mundial como premio el premio de invertir porque es una fiesta que vas a vivir ahora le llaman inversión a la FIFA lo que más interesa es el dinero inversión es una cosa y comprar es otra porque Arabia Saudita es comprado así como el de Qatar fue comprado Arabia Saudita no es un país futbolero o sea a ver por favor Arabia Saudita no es un país futbolero a los penales ellos compran los mundiales pero a ver cuál es el máximo auspiciante de la FIFA o sea no hay inversión por parte de Arabia Saudita en esos estadios claro que hay inversión pero le estoy diciendo de que ellos a ver no puedes repetir el mundial a 10 a una década seguida en el mismo Medio Oriente no lo puedes hacer porque si no entonces nosotros deberíamos tocarnos un mundial a Sudamérica que no lo aparte no en Sudamérica desde un mundial hace 100 años no perdón desde el 2014 pero dígame qué país ninguno Brasil solo Brasil Brasil nada más entonces no pueden entrar a la disputa por un mundial aquí en Sudamérica cuando no tienen la infraestructura no yo sé que no ni siquiera la Copa América la puede hacer no no pero me refiero a Sudamérica solo Brasil es el único incluso hasta los estadios que se disputaron en el mundial 2014 ya ahorita están en el deterioro no lo han sabido mantener entonces un país de Sudamérica que tenga la infraestructura ninguno no estamos preparados ninguno si nomás el que se va a jugar ahora en 2026 el México Canadá y Estados Unidos la verdad que qué nivel que van a tener estadios también el estadio Azteca con la tensala del mundialito que ahorita viene pues en 2025 también que también hay lindos estadios y el Azteca que está entrando en una remodelación porque también es un estadio ya muy antiguo y había está viendo un poco la prensa mexicana que había deterioros en el interior del estadio bueno pasemos antes de cerrar el programa pasemos a una muy buena noticia para nuestro país en otros deportes exactamente en la lucha libre porque Lucía Yepes la Tigra Yepes está nominada a la mejor luchadora por la United World Wrestling la mejor luchadora del año 2024 recordar que ella ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 en lucha estilo libre categoría 53 kilogramos así que brindarles las más bendecidas felicitaciones a la Tigra Yepes y se suma también a Daniel Pintado que estuvo nominado el mejor atleta del año sin duda si ganan o no ganan la verdad es que ya está el nombre del país por todo lo alto ¿sí o no señor Andrés Mosquera? sí bueno la United World ha dado su premio la verdad que como lo he dicho cayó el respeto de los deportistas que no se van a querer con el fútbol y siempre es importante derecho a opinar en ese tema no tengo derecho a opinar es verdad bueno quedémonos ahí por el día de hoy y será hasta el día de mañana con mucha más información porque ya vamos a entrar de lleno en lo que será esa final de vuelta de Liga Pro con humo con tu contratación mañana con humos o con primicias no sé que traiga el señor Mosquera nada me despido abrazo a la gente no se olvide antes de irnos no se olvide que nos puedes ir en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo arroba catomedia guión bajo ucc para que esté al pendiente de todo lo que sucede en el mundo también estamos en la raya en la 97.13 FM también en YouTube el canal de Catomedia para que también nos pueda ver y por supuesto el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil será hasta el día de mañana no puede perderse el día de mañana porque como le mencioné estaremos con mucho más de lo que será ese partido la final de vuelta entre Independiente Valle y Liga de Quinta será hasta el día de mañana porque el coche estáis haciendo taxi me llama para su carrera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.